Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simó. Mi nombre es Loren Isa y hoy me toca acompañarles en la conducción de este programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, me imagino que ustedes lo han visto, al doctor Franklin Peña, es un cirujano plástico. Yo lo he visto bastante, lo he escuchado bastante y hoy tengo el honor de entrevistarlo con un tema muy interesante. A mí me interesa, me imagino que a ustedes también. El tema es mejorar la proporción de su cuerpo. Es un tema interesante porque a raíz de la pandemia, tú sabes que siempre le tenemos que echar la culpa a algo o a alguien. A raíz de la pandemia nos quedamos con alguna librita de más, en la mayoría de los casos. Hubo gente que rebajó, yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero hubo personas, incluyéndome, que aumentaron unos cuantos kilitos, una cuanta librita y después de ahí no hemos sabido cómo adelgazarlo. Y van dietas y vienen dietas y van ejercicios y vienen ejercicios, pero al final se han quedado esos michelines, esos chichitos, esas empeñas y no sabemos cómo quitarnos la de enzima. Entonces el doctor Franklin nos va a venir hoy a hablar sobre ese tema, de cómo mejorar la escultura de nuestro cuerpo, nuestro peso y para eso vamos a estar aquí en el día de hoy entrevistando a Franklin Peña sobre la lipoescultura. Vamos a hacerle todas las preguntas que tengamos para hacerle, cómo mejorar, si duele, si no duele, en qué momento es importante hacer, si hay que hacer anestesia general, si no hay que hacerla, si es riesgoso, en qué parte del cuerpo podemos hacerla y en algún momento del programa ustedes van a poder abrir las líneas. Vamos nosotros a abrir las líneas para ustedes poder hacer todas las llamadas que quieran hacer. Bien, entonces de eso se trata. Vamos a una pequeñita pausa para darle la bienvenida al doctor. Estás escuchando Consultando con Ana Simón Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio La información a tu alcance Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 ¿Eres de las mujeres que tienen irregularidad con el periodo? ¿O eres de las que tienen ovarios poliquísticos? ¿O sufres de dolores insoportables que no te dejan hacer nada durante esos días? Y si ya te llegaron los cambios hormonales de la menopausia, no te preocupes. Para esto, toma Zara. Porque Zara es un suplemento 100% natural que regula el periodo y todos sus síntomas. Además de ayudarnos con la fertilidad. Así que busca tu Zara en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Toma Zara porque nos merecemos estar bien. Zara, un producto Rangel. ¿Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable? ¿Y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy. AtlanticToursRD Señores, mamá se merece millones y Jumbo les trae dos ganadoras diarias de 100 mil pesos en bonos CCN al comprar 1,500 pesos o más. También disponible online en jumbo.com.do Porque mamá es lo máximo. Pueden ver más detalles en sus redes sociales sobre cómo participar arroba jumbo rayita abajo RD Lactobal presenta Educar en sexualidad es amar ¿Qué es el abuso sexual? Según Intevi Alberto se define como los contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto, es decir, el agresor usa al niño para estimularse sexualmente el mismo al niño o a otra persona Dicho de otra manera puede considerar una situación de abuso sexual infantil cuando un niño está inmerso dependiendo de actividades sexuales que debido a su corta edad, inmadurez o adolescencia es incapaz de comprender o dar consentimiento atención dominicanos en Massachusetts llega la psicóloga más querida de la República Dominicana doctora Ana Simón encuentro conferencia autoestima para el amor eleva y fortalece tu amor propio mayo doce, seis treinta de la tarde en el Double Tree by Hilton Andover, Massachusetts parqueo disponible tickets a la venta en boletos express.com infórmate más en el tres cuarenta y siete cinco setenta y cinco treinta y nueve veinticinco como te amas a ti mismo es como enseñas a otros a amarte no te lo pierdas autoestima para el amor con la doctora Ana Simón invita Making Ideas en New York Molino del Sol treinta años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos almuerzos y cenas ricos y nutritivos así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia síguenos en arroba molino del sol rd ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón Y aquí estamos de vuelta en su programa consultando con Ana Simón aquí está de mi lado el doctor Franklin Peña cirujano plástico ya lo tenemos aquí para hablar sobre el tema mejora la proporción de tu cuerpo ese tema tan interesante que necesitamos todas todos yo estaba hablando doctor que después de la pandemia algunos algunos nos hemos quedado con una cuanta librita de más que no 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 hemos sabido cómo rebajarlas entonces doctor ¿cómo usted nos podría ayudar orientar a darnos cuenta de cómo poder mejorar el cuerpo? que nos quedaba un poquito diferente después de la pandemia porque yo decía que hay que echarle la culpa a algo ¿verdad que sí? no a las harturas que nos damos no a diciembre no a la cena frente a la televisión pero también hablando un poquito ya más en serio hay mujeres que después de los partos por ejemplo quedan con esas libras de más y queremos saber de qué manera podemos mejorar esas siluetas en el cuerpo y demás y ahí ya te entrego el micrófono claro que sí muy buenos días encantado de estar aquí contigo compartir este tema tan interesante sobre las proporciones del cuerpo cómo mejorar las proporciones con liposcultura sobre todo cuando han habido cambios de peso y algo que impactó mucho a la población mundial fue la pandemia donde de un momento a otro ya dejamos de hacer ejercicio de ir al gimnasio de caminar porque teníamos el temor de contagiarnos con el virus y las medidas fueron extremas pero quizás gracias a eso la mortalidad fue menos de la que pudo haber sido ¿y qué pasa? mucha gente entonces bueno ya no puedo hacer nada pues voy a ver televisión me quedo en la casa no me muevo ¿cómo? sigo comiendo igual porque seguimos consumiendo calorías y sin hacer movimiento sin hacer ejercicio una vida más sedentaria por un tiempo prolongado y entonces ¿qué pasa? aumenta de peso y luego viene la intención de hacer ejercicios pero la intención de hacer ejercicios en la casa todo el día lo hago ahorita lo hago ahorita lo va dejando y a fin de cuentas sube de peso y habían pacientes que se estaban preparando para su cirugía antes de la pandemia y después de los cuatro meses que duramos sin operar que regresan a continuar su proceso venían con 20, 30 y 40 libras de más hace menos entonces las proporciones del cuerpo se alteran la belleza se basa en proporciones es la armonía de una parte del cuerpo y de la otra si tienen los senos exageradamente grandes y las nalgas no tanto o si tienen las nalgas muy exageradas y el resto del cuerpo no no es belleza eso es una exageración pero la belleza se basa en armonía ¿cómo recuperarla entonces? ¿qué opciones hay? y depende de las madres también fuera de la pandemia alguien o una mujer cuando sale embarazada sube de peso luego baja y quedan adiposidades lipodistrofia se llama el término médico lipodistrofia es una acumulación de grasa en diferentes partes en las caderas en la cintura un salvavidita ¿verdad? como decimos dijimos vamos por boca chica ya yo tengo salvavidas puertas y entonces ahí vamos a compartir ahora cuáles son esos métodos y qué necesita cada paciente dependiendo de sus necesidades perfecto ¿cuáles serían esos métodos doctor? bueno pues básicamente dependerá cuántas libras tienes porque no cualquiera califica para cirugía plástica primero la cirugía plástica no es para bajar de peso y eso está bien claro un paciente obeso necesita bajar de peso con obesidad grado 2 grado 3 si tienes 200 libras ni vayas al cirujano plástico no se va o sea se les recomienda dieta y ejercicio vaya al nutricionista si tienes más de 200 libras dependiendo de su estatura y ha hecho múltiples intentos de dieta y no baja o tiene algún trastorno presión alta diabetes o sufre de la tiroides pues les recomendaríamos ir al cirujano bariátrico se hace una cirugía en la que se reduce la capacidad del estómago y baja de peso 50 libras en 6 meses o más depende de cada paciente y de sus necesidades o sea que usualmente ya de 200 libras para abajo no se recomienda una cirugía estética para arriba ¿verdad? 200 para arriba pero 200 no es el número sino algo que se llama índice de masa corporal índice de masa corporal y es muy fácil calcularlo en nuestro website doctorfranklinpeña.com hay una calculadora del índice de masa corporal lo pones desde que entras doctorfranklinpeña.com le das pones tu estatura y el peso y te dice estás en sobrepeso estás normal o en obesidad no califica si califica y ahí ya sabemos el índice de masa corporal es la relación entre la estatura y el peso ok ya ustedes saben doctorfranklinpeña.com índice de masa corporal y ustedes saben si califican o no para alguna cirugía que se quieran hacer o si están en sobrepeso o no si alguien está en sobrepeso califica para una cirugía plástica si tienes 10 libras de más 20, 25 te puedes operar de cirugía plástica de cualquiera ahora si ya pasas de 30 libras sobre tu peso ideal puede que estés centrando en obesidad vas con el nutricionista te pone en nuestro equipo tenemos nutricionista endocrinólogo y así en dos meses vas al peso que necesitas para la operación con la intención de que no lo bajes para operar y luego suba de nuevo sino de que lo mantengas y no solamente por la belleza sino también por la salud porque es un tema de hábitos saludables de que te alimentes bien de que hagas ejercicios y bueno en tercer lugar la cirugía plástica no al revés hay gente que pretende a fuerza de cirugía plástica estar fit o estar bien operarse cada año y comer indiscriminadamente pero luego va a tener consecuencias a largo plazo de sufrir de la presión de ser diabético de tener síndrome metabólico o otras muchas enfermedades que dependen mucho de lo que ingerimos bien o sea ustedes lo que recomiendan es precisamente ese cambio de hábito hacer conciencia de la salud del cuerpo y luego entonces mejorar luego de la mejora de los cambios de hábitos si hay un restante pues acudir a esa cirugía claro porque hay veces que después que tienes dos niños o tres o subiste de peso a doscientas libras y después bajaste se asombra un mujer ya la piel queda flácida y no hay forma o hay lipodistrofia como los de grasa que no se van a ir aunque bajes de peso o aunque hagas ejercicio ok y la forma del cuerpo en eso sí ayuda la cirugía plástica entonces la lipodistrofia es cuando es como una masa colgante que queda en el cuerpo o colgante o fija en las caderas se puede acumular grasa y a veces bajas de peso pero te queda la forma del cuerpo no como quizá la pretenda a veces por más ejercicio que hagas no se va una grasa que está mal localizada y ahí ayuda una lipoescultura hay pacientes que tienen su peso ideal pero tienen grasa en la papada y únicamente con una liposucción de la papada le vamos a definir la armonía de la cara mencionas liposcultura ¿es diferente la liposcultura a la liposucción? te aclaro la liposucción es lipo de una sola área liposucción de un brazo liposucción de la papada liposucción del abdomen liposcultura es de varios sitios al mismo tiempo y tomas de un sitio y pones en otro por ejemplo si hacemos una liposcultura del abdomen la cintura la espalda las caderas y parte de esa grasa la utilizamos para aumentar las nalgas entonces ya es liposcultura y ahí también hay múltiples nomenclaturas por ejemplo liposcultura HD para alta definición de los músculos abdominales o una liposcultura atlética cuando tienes tu peso vas al gimnasio y no se ve por parte definición de abdomen de cuadrito o del abdomen fit ¿verdad? de una mujer el femenino y también una liposcultura 360 que no es más que un término puede ser engañoso porque te digo cuando hacemos liposcultura hacemos lipos del abdomen del espalda y de todos lados 360 360 grados entonces hay pacientes que dicen no doctor pero yo no quiero una liposcultura yo quiero una liposcultura 360 es lo mismo entonces son términos de chulería tú vas a hacer una liposcultura 360 HD 4K no es lo mismo liposcultura es cuando hacemos lipos de varias partes del cuerpo ok o sea que cuando se entra al quirófano ya cuando hablamos de liposcultura es como que se va a trabajar el cuerpo completo básicamente y cuando entonces entramos a una liposcultura habría que utilizar anestesia completa anestesia general en nuestro caso por lo regular utilizamos bloqueo peridural que es anestesia de los hombros o del pecho a medio muslo no anestesia general en este caso claro una sedación un sedante un suero en el que te quedas relajada tranquila y vas durmiendo de la habitación al quirófano y regresa igual como que te tomaste dos o tres botellas de vino y estás muy relajada o sea que la persona no está escuchando para ustedes los cirujanos entrar a un quirófano es como irse a tomar un café están hablando cherchando allá adentro y está el paciente que no está anestesiado escuchando todo eso en ese caso el paciente no está escuchando no escucha nada porque los medicamentos sedantes que se utilizan lo dejan muy sedado bien relajado y tranquilo la mayoría de pacientes incluso ni se acuerdan produce amnesia de la memoria reciente de manera que se acuerda cuando se toma una pastilla que le damos en la habitación y se vuelve a acordar cuando ya está en la habitación operada un par de horas después ok entonces tiene que tener cuidado es muy confortable el proceso tiene que tener cuidado con esa anestesia de que no vaya con la pareja para que no vaya a meter la pata si hay un secretico a veces ha pasado sí a veces ha pasado porque los medicamentos anestésicos y no solamente esta pues hacen una alteración una alteración de la conciencia pero es muy raro ok es muy raro entonces vamos a ver doctor cuáles son los casos por ejemplo el tiempo en el que tarda de verse un resultado cuando una persona decide ya bueno es hora de yo hacerme una liposcultura porque no me agrada lo que estoy viendo en el espejo siento que hay hay grasa o verdad masa localizada en mi cuerpo que que no estaba ahí anteriormente toma la decisión va a su consulta en qué tiempo comienzan a verse los resultados luego de una cirugía de la cirugía se ve al otro día al otro día lógicamente no es resultado final porque hay un proceso de inflamación se hacen moretes pero si te hago una liposucción de la papada al otro día lo vas a ver puede tener algún morete puede estar inflamada pero se ve el cambio si te operamos los senos el cambio es súper notable y maravilloso para la paciente porque una joven que no tiene senos o lo tiene pequeños se opera los senos y desde que despierta de la cirugía ya ahí se ve el cambio si tienes los senos muy grandes si hacemos una reducción desde que ya despiertas de la anestesia no te ves el abultamiento en el pecho se ve el pecho los senos de una talla adecuada o sea que los resultados se aprecian muy rápido ahora el resultado final pasa por un proceso dos, tres semanas dos meses dependerá de qué tanto se inflama la paciente qué tanto lleva el reposo a cabo pero se ve prácticamente de una vez en cualquier caso vaya y qué tan doloroso podría ser luego de o ustedes aplican un tratamiento para que el paciente no atraviese por un proceso tan doloroso bueno fíjate que en cirugía plástica los pacientes están sanos aparentemente sanos y el objetivo es que sea una experiencia favorable si no, no va a volver es muy importante el control del dolor y ahora hay mucha tecnología paliativa de dolor y los anestesiólogos nos apoyan muy bien con esto los pacientes primero no tienen dolor para anestesiar los están dormidos luego desde que se toman la pastilla que te digo es un medicamento que se llama Midazolam desde que se toman el medicamento anestésico controlado que solamente lo administran los anestesiólogos y que no lo venden en ningún sitio pero si puedes buscar en Google Midazolam produce una sedación suave luego de eso ya te ponen un suero que tampoco lo sientes luego vas dormida al quirófano regresas dormida a partir de que termina la operación comenzamos con analgésicos y esos analgésicos van a depender de cada paciente hay pacientes que con un solo medicamento no les duele nada hay pacientes que necesitan dos y esos dos se los damos cada ocho horas si tienen alguna molestia entonces cada seis horas si hay aún más molestia cosa que es rara pero hay pacientes que tienen el umbral del dolor quizás uno de cada diez necesita más de dos medicamentos al día para eso y ahí entonces los anestesiólogos le dan otro tratamiento que es una bombita del dolor que se ha hecho muy popular que es como una canalización intravenosa con una bombita que va poniendo medicamentos en su cuerpo en el torrente sanguíneo cada hora se va auto exprimiendo y dura una semana cuatro días diez días dependiendo de la necesidad de cada paciente o sea que el dolor es casi nulo sí pueden haber incomodidades porque tienes una faja o tienes unas mangas y te operas los brazos y quizás no puedes dormir en posiciones que estás acostumbrada eso sí hay que tenerlo en mente si duermes boca abajo y te hacemos una abdominoplastia no vas a poder dormir boca abajo ¿por qué tiempo? necesitas estar boca arriba o de lado por lo menos un mes entonces ahí a veces es un poco incómodo no pude dormir bien porque y entonces es un medicamento para que puedas relajarte y dormir en cualquier posición por ese tiempo exacto por un tiempo definido y hay veces que eso también trae problemas porque al no tener nada de dolor nada de molestia la paciente dice ah pero yo estoy bien y comienza a hacer desarreglos o comienza a hacer alguna actividad que no debería en el proceso de recuperación entonces si le advertimos muy bien a la paciente que aunque no sienta nada debe estar en reposo tranquila y en reposo vaya que interesante o sea que cuando llega a la casa no es esta cirugía que dice ay que dolor aquí que dolor allí el paciente se va tranquilo a su casa casi como si fuera anestesiado pero básicamente sin dolor ok dígame una cosa doctor en la lipoescultura me imagino que hay succión como succión de grasa como si fuera una liposucción entonces hay que abrir hay que inducir hay que inducir un succionador y luego hay que coser o se cierra cuando hacemos una lipoescultura nada más son pequeñas incisiones de 3 milímetros 4 milímetros como mucho y esas incisiones son pequeñas se ocultan en los pliegues si te vamos a hacer lipoescultura de la entrepierna se hace en el pliegue donde va el panty y es de 3 milímetros o sea queda imperceptible si vamos a hacer lipoescultura en la espalda baja entre las nalgas se hace una pequeña incisión si vamos a hacer en la espalda alta en las axilas o debajo de las axilas o sea que son puntos estratégicos para que sea poco visible o imperceptibles estas cicatrices ok o sea que no para que no haya un temor de que bueno si me pongo un traje de baño o si me desnudo frente a mi pareja se va a dar cuenta o va a haber una cicatriz si se puede darse cuenta porque las cicatrices no van a desaparecer pero si van a ser mínimos sin embargo cuando se hace una abdominoplastia si ya sabes que tenemos que hacer una incisión larga como una cesárea y ahí depende el largo de que tanta flacidez tiene la paciente pero expensas de esa cicatriz las ventajas deben de ser muchas tener el abdomen plano la cintura definida la cadera las nalgas en la forma y la proporción adecuada y bueno hay una cicatriz que por lo regular que por lo regular y de nuevo 95% de las veces 95% de cada 100 pacientes cicatrizan muy bien pero hay 5% que no que podría ser que el ojo y de cicatrizar con una cicatriz oscura o colorada dependiendo de su cicatrización su proceso natural y me imagino que la pigmentación también hay tratamiento hay tratamiento para eso también para cuando no cicatriza bien ok perfecto bueno una pregunta que me imagino que la mayoría de las mujeres está interesada en saber la lipoescultura funcionaría para la eliminación de la celulitis no no funciona no funciona puede mejorarla en algunas zonas pero no la quita ok porque porque la celulitis fíjate que más le sale a las mujeres es muy dependiente de hormonas de los estrógenos y de progesterona y en los hombres no como hay menos niveles hormonales de este tipo no hacen celulitis los hombres es muy raro entonces en la mujer la celulitis es un anclamiento que tiene la parte superficial de la piel del músculo son unos septos y que al quitarlos en una liposucción puede mejorarse pero no se elimina totalmente y aumenta de peso baja de peso ya luego la celulitis se une a la flacidez y ahí aunque podamos despegar esta como que se sume la piel hacia abajo no se elimina totalmente todavía no hay todavía para eso 100% efectivo para eso ya entonces son los ejercicios una buena alimentación masajes perfecto vamos a decir que el efecto de la liposcultura que tiempo dura a lo largo del tiempo si la persona se cuida si no se cuida que tiempo podría durar es permanente cuando hacemos una liposcultura el resultado es permanente siempre que mantengas el peso adecuado el peso de la cirugía si te hacemos una liposcultura tiene 140 libros y luego subes a 180 lógicamente que no van a haber cambios de manera que cuando hacemos una liposcultura ya es permanente a menos que suba 40 50 libros te vas a permanecer igual bien definida la cintura el abdomen o los cuadritos en los varones de manera que en eso insistimos a los pacientes no es que vas a llevar una dieta estricta sino hábitos saludables ok tú me hablas de los cuadritos en los varones hablemos un poquito más de los cuadritos como es el proceso porque yo no sé si esto es nuevo en el país porque no he escuchado mucho de eso yo sé que en Venezuela lo hacían mucho en aquel tiempo eso se logra en la liposcultura el tema de los cuadritos de la definición es una definición atlética del abdomen tanto en hombre como en mujer nada más que la mujer tiene una definición específica diferente no le vamos a poner las caderas de una mujer a un hombre ni tampoco los cuadritos tan definidos a una mujer y hay algo que es muy importante recalcar hay algo que se llama lipomarcación que es cuando tu grasa del abdomen le damos forma de cuadritos eso es una cosa y otra es una liposcultura atlética cuando haces ejercicio realmente tienes tus músculos firmes pero no se define por la cantidad de ejercicio que haces no llega a tener el abdomen bien definido y ahí entonces si se llama lipomarcación o definición abdominal atlética donde si es popular hace tiempo en Latinoamérica tiene casi 20 años realizándose en los últimos 10 años bueno pues ya pero aquí es reciente aquí no también también tenemos muchos colegas que realizan tratamientos de cirugía de alta definición o de liposcultura atlética tanto en hombres como en mujeres tanto del pecho como del abdomen de la espalda para que se vea el cuerpo más atlético aunque la gente se lo tenía calladito para eso así es ok pero no vayamos a pretender que alguien que tiene 200 libros verdad que tiene una barriga por decir el abdomen así un poco abultado y globoso quiero cuadritos no no a menos que se lo pinte se lo dibuje ahí ya sería otra cosa no se ve bien exacto porque yo puedo hacerte cuadritos de grasa pero no es recomendable sino que tengas un peso cercano al ideal y sea realmente una definición atlética no que marquemos si buscas en las redes o no sé si has encontrado se ven en tus redes lo podemos buscar por ejemplo doctor franklin pena doctor franklin pena en instagram y ahí hay una selección de hecho tenemos una cuenta específicamente de resultados que se llama doctor franklin peña resultados así es larga en instagram doctor franklin peña resultados y ahí hay muchas fotos de antes y después tanto de contorno corporal como llamamos a la liposcultura como de cara y senos vaya que interesante entonces doctor franklin peña resultados ahí vemos antes y después de la cirugía como que de la persona interesante doctor vámonos a esta pregunta que me imagino todos los pacientes antes de hacerse una cirugía se sientan y le dicen doctor ¿cuáles son los riesgos de esta cirugía? ¿qué puede pasar? ¿qué es lo peor? algo que yo le preguntara ¿qué es lo peor que me podría pasar? es muy importante saberlo lo peor es que se muera la paciente eso me imagino que en cualquier cirugía podría pasar en cirugía plástica sin embargo como los pacientes están aparentemente sanos cuidamos mucho el preoperatorio de que efectivamente estés bien y de que califique para la operación lo número uno es que tenga una condición de salud buena ¿verdad? si fuma no puede fumar tiene que dejar el cigarrillo el vape cualquier instrumento electrónico cualquier narcótico un mes antes incluso hay pacientes que necesitamos hacerle prueba de doping tienen que visitar al psiquiatra para ver si en algún punto califican si están consumiendo alguna sustancia luego de que estés bien hacemos un protocolo preoperatorio de análisis exámenes de laboratorio rayos X evaluación del cardiólogo del anestesiólogo del neumólogo después de la pandemia el neumólogo también porque hay pacientes que pudieron haber tenido COVID y no lo saben y tenemos que verificar que sus pulmones estén perfectos y también una evaluación psicológica en algunos casos porque ¿qué te motiva a hacerte una cirugía plástica? realmente lo necesitas hay pacientes que llegan y no necesitan ninguna cirugía entonces puede tener alguna motivación que no le convenga hacerse la operación si estás en duelo si te acabas de separar si te vas a divorciar si te estás divorciando hay múltiples casos en los que podrían no calificar en ese momento entonces verificar que el preoperatorio el paciente califique y algo que es muy importante el peso podrías estar bien de todo pero tienes obesidad y ya no califica porque si el límite para hacerte una cirugía de lipoescultura es que te pueda extraer 3 a 5 litros de grasa si tienes obesidad hay que sacar 10 y si sacamos demasiado grasa pierde líquido pierde sangre y puede tener un choque hipovolémico y complicaciones por eso los pacientes obesos no califican y ya en ese caso el riesgo está controlado digamos los pacientes de cirugía plástica por lo regular son adultos hay casos excepcionales de niños pero adultos y ya saben si han hecho alergia o no a algún medicamento eso también es muy importante porque es parte de los riesgos que se podrían presentar y en caso por ejemplo de que se haga una alergia a una anestesia que se hace el anestesiólogo en ese momento le aplica alguna alergia contamos con antídotos específicos para cada uno de los medicamentos que se utilizan en el quirófano de manera que si hace esa alergia a un medicamento inmediatamente el anestesiólogo lo tiene disponible por si acaso hasta en pacientes que no han tenido antecedentes para todos hay que tener antialérgicos esteroides y antídotos para revertir cualquier efecto de manera que ya viendo que el preoperatorio está bien las complicaciones pueden reducirse al máximo y luego vienen complicaciones que son posteriores de la que depende mucho el cuidado de los pacientes perfecto doctor vamos a ir a una pausa cuando retornemos vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar las preguntas que tienen los clientes bien estás escuchando consultando con Ana Simón estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo zona sur y este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance se parte de nuestra comunidad en WhatsApp 829 551 2525 Pruebas para algunos una palabra que significa un gran trabajo para otros es el trabajo de su vida por eso en referencia al laboratorio clínico tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pasa en la vida juntos lo podamos superar pruebas que nos prueban referencia al laboratorio clínico lo que escuchan las madres de última generación tendrás internet para las videollamadas con la tía descargar videos de recetas conseguir nuevos stickers ver TikToks de gatitos y volver a hacer videollamadas como se lo decimos activa tu plan móvil con 30 gigas todas las apps y navegación libre por solo 750 pesos durante 6 meses para esas madres de última generación el plan móvil Altiz que se merece Altiz la red global de los dominicanos la familia Checolax la que todos conocemos por ser la fibra número uno en el mercado hace un cambio a una nueva presentación y un tamaño más grande con un 15% más en producto pero al mismo precio y siguen manteniendo su esencia ofreciéndonos la calidad y los resultados de siempre con una toma diaria nos ayuda a combatir el estreñimiento a bajar de peso y desintoxicarnos así que busca tu Checolax en sus diferentes presentaciones y sabores en las farmacias o supermercados de tu preferencia en todo el país Checolax la fibra número uno del mercado un producto de integrales Checo cuidando tu salud Hola soy Heidi Camilo bienvenidos a Psicocine hoy quiero recomendarte la película uno tan diferente como yo es una historia basada en la vida real donde vemos que una pareja donde camina el amor la empatía y la solidaridad y un pequeño gesto de acompañar a alguien que está en una situación vulnerable viviendo en la calle puede transformar la vida y la existencia de esa persona pero también impactar positivamente en la dinámica relacional donde la muerte puede ser vivida de una manera muy diferente En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos Atención farmacéutica confiable Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día el abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer además reduce el nivel de cortisol asociado al estrés los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos pero hay una serie de carencias que normalizamos y generan en los adultos adicciones como el tabaquismo la pregunta es ¿cuántos padres madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? ante la duda te damos las respuestas nunca son demasiados abrázalos muné sin dudar chocolate es lo que quieres llevar mueve mueve esa tableta hasta que se disuelva completa compra mueve bate toma compra mueve bate toma muné disponible en colmados y supermercados ¿te perdiste algún programa? todo nuestro contenido está disponible en mi canal en youtube Ana Simón ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en su programa consultando con Ana Simón conversando con el doctor cirujano plástico Franklin Peña sobre cómo mejorar la proporción de su cuerpo recuerden que ahora pueden hacer sus llamadas para hacer las preguntas que le tengan al doctor a los números de cabina 809-683-8790 809-683-8791 adelante con sus llamadas doctor estuvimos conversando sobre las complicaciones que pueden ocurrir en estas cirugías de la lipoescultura pues por lo regular ya luego de que la cirugía se ha realizado y sale todo bien hay que tener muy importante la circulación de las piernas las pacientes utilizan por lo menos 15 días unas medias compresivas para evitar trombos tromboembolia que es una de las complicaciones graves pero con que la paciente esté caminando usando sus medias y un anticoagulante se reduce casi totalmente este tipo de complicaciones y también la higiene es muy importante bañarse todos los días después de una cirugía plástica cualquiera que sea es indispensable si porque hay personas que salen y seguro dicen me puedo bañar no me puedo bañar siempre si siempre se puede bañarse al segundo día de la operación si te operamos hoy pasado mañana ya y a partir de ahí diariamente con agua y jabón el cuerpo entero con agua y jabón el cuerpo entero claro que si lógicamente utilizamos un jaboncito especial quirúrgico para las heridas y el resto del cuerpo con un jabón neutro que no sea irritante que deje su ñañería que eso diga con wipe que eso no que se bañe no para nada agua y jabón quizás si tienes duda de donde viene tu agua si no sabes utilizar agua de botellón por la primera semana o los primeros 10 días eso si ayuda perfecto sangrado si hay algún sangrado en las heridas que puede pasar rara vez en la cirugía de lipoescultura hay sangrados pero en otro tipo de cirugía en una abdominoplastia en una cirugía de senos cuando hay falta de reposo o si la paciente sufre de la presión en el caso de pacientes mayores o de mediana edad que también tienen hipertensión si se hace una cirugía de la cara de los párpados de los senos puede haber un sangrado sobre todo o si hay falta de reposo o se lastima la paciente o si se dispara la presión y es raro porque regularmente están controlados los pacientes de hipertensión antes de la cirugía ok vamos a recibir la llamada telefónica que quieren hablar contigo adelante y buenas mi pregunta es la siguiente yo tengo dos niñas entonces ya mi esposo y yo decidimos no tener más mi pregunta es yo me voy la abdominoplastia y levantamiento de seno en conjunto con prepararme para no tener más hijos muy buena pregunta fíjate que por lo regular recomendamos que te prepares primero antes de la cirugía plástica porque cuando hacemos una operación de cirugía plástica añadir procedimientos ginecológicos aumenta el riesgo de tromboembolia porque para hacer para preparar la mujer tal como dice la joven que llamó hay que entrar a la cavidad intraabdominal y cuando se manipula el área de los vasos grandes vasos uterinos arterias y venas que hay puede condicionar a que haya tromboembolia de manera que se ha dejado de practicar procedimientos ginecológicos junto con cirugía plástica para mejorar la seguridad en este tipo de complicaciones te preparas primero y luego hacemos la cirugía de abdominoplastia igual no se puede hacer el abdomen la cintura la espalda y los senos como ella comenta conviene más hacerlo en dos partes los senos en un tiempo y a los dos meses es rápido cuando la paciente así lo desea y a los dos meses el cuerpo el abdomen la cintura la espalda o viceversa primero el cuerpo y luego los senos mejor dos procedimientos que salgan bien a intentar hacer demasiadas cosas en un solo día si porque la persona dice bueno vamos a aprovechar la anestesia y salir de todo de un tiro no vale la pena no vale la pena eso ok perfecto recuerden que los teléfonos de cabina son 809-683-879 809-683-8791 el tiempo de recuperación de estas cirugías cuánto sería 15 días 15 días es lo importante que si para que descanse 15 días ya puede después de los 15 puede manejar cocinar ir a trabajar trabajo claro playa piscina se recomienda después del mes hacer ejercicios también después de un mes cuando te haces una liposicultura ya a las 6 semanas puedes estar haciendo cardio caminadora bicicleta y el tipo de cardio con la pareja por ejemplo en la intimidad de 3 semanas a un mes ya es posible de 3 semanas a un mes yo sé que Alexi quería hacer esa pregunta hay pacientes que se adelantan y hay pacientes que dicen no prefiero más tiempo pero por lo regular desde el punto de vista del cirujano al mes no va a haber problema con la cirugía ok aguantase un mes Alexi ya tú sabes adelante con la línea buenos días buenos días una pregunta para el doctor una pregunta para el doctor doctor yo tengo 38 años fui operada de los senos por una reducción hace alrededor de 15 años después de la reducción tuve un bebé tiene 11 años los senos volvieron y me crecieron entonces después que me crecieron no tengo sobrepeso tengo un peso normal pero no puedo caminar del peso que tengo en los senos tengo un problema en la columna y todos los días sufro con ese dolor en la espalda tengo como 140 aparentemente está en un peso adecuado entonces tiene una hipertrofia mamaria por lo que comenta o gigantomastia por el tamaño de los senos que refieren hay veces que te operas de los senos si tienes un embarazo hay muchos cambios hormonales y vuelven a aumentar los senos también por la lactancia y ella aparentemente necesita una reducción de senos nuevamente nuevamente ok si te operas muy joven de los senos de una reducción y la reducción no fue muy amplia o aunque haya sido amplia de una copa doble D o triple D te dejan en B y luego tienes embarazo luego aumentas de peso luego hay lactancia eso hace que pueda aumentar la glándula nuevamente y podrías requerir otra cirugía ok perfecto buenos días y muy buen día adelante una preguntita doctor usted sabe que ahora decirlo así fácil y muy de moda lo que son los síntomas con relación a las prótesis de seno muchas mujeres se han quejado en el medio sobre todo artístico de que tienen un número de síntomas y se lo agregan a eso yo estuve conversando con mi ginecóloga hace unos días porque yo tengo prótesis hace 16 años y hasta ahora yo no he sentido nada pero eso es lo que está sonando entonces yo le dije yo he investigado mucho y según los médicos dicen que no hay ningún estudio que vale que eso sea cierto entonces yo le decía yo sí he notado un punto importante y en común es que la mayoría de esas mujeres que están sufriendo de ciertos síntomas que tienen prótesis casi todas pasan de 50 o están muy cerca entonces a veces yo pienso y no será más fácil que sean síntomas de la menopausia quizás porque hasta ahora yo no he sentido nada yo tengo 15 años y también la pregunta ¿tengo yo que hacerme el cambio? mi médico me dijo a su pie que si yo no tenía ningún inconveniente y ningún problema ni enfermedad ni condición ni nada no era necesario pero mi ginecóloga también me recopitó que me hiciera la sonomamografía y la mamografía porque ese material con el pie se va desgastando y podría producirse en cualquier momento como si fuera a reventar entonces escucho las dos dudas por la radio gracias por la pregunta fíjate que siempre que tienes implantes mamarios se recomienda cada año hacerse una sonomamografía mamografía depende de la edad si ya tienes más de 10 años y los senos están bien no se han caído y te sientes conforme no tienes que hacerte nada más que un chequeo rutinario con tu cirujano plástico ahora si se han caído un poco y además ya tienen tiempo lo quieren más pequeño o más grande una cirugía nuevamente con respecto al síndrome de Asia que es un síndrome autoinmune en el que el cuerpo reacciona contra la silicona contra cualquier cuerpo extraño no se ha descubierto que sea por la edad o sea si tiene 40 si tiene 50 si no tiene nada que ver ni está relacionado con la menopausia es algo que estamos estudiando ayer precisamente recibimos un reporte de que hay pacientes como se ha hecho muy popular esto de que hay tengo implante me duele un brazo es por los implantes me duele la rodilla y tengo implantes ah pues es por los implantes tengo ese síndrome que anda por ahí y quiero que me saquen los implantes no, no, no hay que ir con calma si tienes tanto tiempo con los implantes no quiere decir que tienes nada te haces un chequeo con el cirujano plástico quizá con el reumatólogo hacemos unas pruebas y determinamos si los implantes te están dando algún síntoma se han descrito más de 100 síntomas pero hay muchos ahora que pueden ser mentales que tú dices ah pero hay un problema con los implantes y ya desde que tienes cualquier cosa te duele el estómago ah pues por los implantes entonces no podemos hacer una cirugía ah sacamos los implantes sin ser necesarios si tiene los senos bonitos si no tiene ningún problema porque es una posibilidad muy muy rara o sea de uno a un millón puede tener síndrome de Asia un síndrome autoinmune que reacciona al cuerpo extraño pero se estudia la paciente a ver si tiene relación con eso y se sacan los implantes pero no es algo que sea si se saca de duda imagino que ustedes hacen todos los análisis pertinentes los estudios pertinentes y se saca de duda si la paciente sigue con el temor o con esta duda pues entonces se extrae se extrae o se refiere a psicología porque también este temor se trabaja a nivel psicológico ok recuerden que las líneas telefónicas son 809-683-8790 y son 809-683-8791 doctor hay que usar fajas luego de de esta cirugía los masajes se recomiendan masajes luego del periodo del en el postoperatorio que cantidad de masajes habría que aplicarse en un postoperatorio si claro fíjate que después de una cirugía plástica se recomienda faja o medias de compresión prendas en sentido general si es en la cara un barbicuello para presionar la zona de la papada y estas prendas de compresión ayudan a que la hinchazón baje más pronto y con respecto a los masajes y la terapia de drenaje linfático igual es una terapia que ayuda te puede dar 10 15 después de la operación casi siempre a partir de la semana de la cirugía y con esto ayudamos a que la hinchazón si va a durar 2 meses dure la mitad si va a durar 3 meses se revierta lo más pronto posible siempre es un complemento pero hay pacientes que se confunden y piensan que la faja es la que le va a producir el resultado y que los masajes son los que le van a producir el resultado y que tienen que usar faja de por vida o que tienen que darse 100 masajes sino que haga caso a las recomendaciones de su cirujano plástico toda la recomendación escuchar al cirujano plástico y no salirse de esas recomendaciones que esos son los doctores donde pueden hacer las consultas con usted doctor en Plastimedic en la Sócrates Nolasco número 4 y es muy fácil en nuestro website doctorfranklinpeña.com están los contactos igual en la cuenta de Instagram como doctorfranklinpeña pueden escribirnos un mensaje directo y ahí le damos las indicaciones es muy fácil perfecto muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera hora de este programa nos quedamos con la radio en nuestra próxima hora no se muevan de la radio no se muevan